¡Bravo! ¡Bravo! Chipi, qué placer que estés acá. Ay, muchas gracias. El placer es mío, eh. La verdad, porque me dijeron, viene Daddy. ¡Oh, Daddy, otra vez! Vinimos a pasarla bien. Porque vinimos a hacer experiencia para ser solo. Solingen. ¿Cómo? Solo vinimos. Solo. Solo, abuelo. Solo. Solo, ¿estás con ella? Solo los dos. Lo que pasa es que soy de Santa Fe, la gente no me la como. Vinieron acá de luna de miel. Estamos de luna de miel, sí. Sí, sí, sí. Los chicos los dejamos. Somos unos padres abandonicos. ¡Ah! Te sentís como una culpa. Una culpita. No, sí, quedan bien. No, vinimos allí. O libertad, sí. Esa foto no. ¿De cuántos tienen? Esa foto del año pasado fue. Ah, hace poco. En el Bailando. Esta no hace más, hace como unos tres años. Cuando papá y mamá se van, ¿con quién quedan? Con Máxima. Con la señora. Una señora que la crió a ella. Tiene 176 años. Sí, me la robé. Y mi mamá cuando se fue conmigo, porque obviamente Máxima me quería más a mí, estuvo seis meses sin hablarme mi mamá. ¿En serio? Sí, allá hacemos quilombo por boludeces. Allá en Argentina. Estamos viendo cosas terribles. Sí, sí, sí. Mucho quilombo ahí. A nosotros nos gusta. Los cañonazos son música funcional para nuestros oídos. A vos te encanta tener quilombo. No, no, no. No, no la paso bien. Lo que pasa es que no me hago el boludo. Es más fuerte que él, te lo tiene que decir. No, está bien. No me gusta. Pero está bien. Estamos grandes ya para andar haciéndonos, ¿viste? Uy, no voy a decir nada del carnaval porque si no me van a decir cosas. Tenés razón. ¿Entendés? Ya estamos grandes. ¿Estuviste leyendo? No. ¿Qué, quilombo? No. Siempre. ¿Cómo? No, no. Me estás jodiendo. No, ¿en serio? Perdón, no, no. Tenía puntería ahí. No, no. Tenía puntería siempre. Si eso lo tuviera para Quiñera, sería millonario. Pero te juro, porque aparte la gente está diciendo, le contó antes, nos vimos ahora, no nos vimos. No, no, no. Bueno, viste que uno a veces... ¿Vos cómo estás de salud? Bueno, viste, cuando uno surfea ciertas cosas, ya después chupara, viste. Cuando te digo chupar, me metía bien, pero... Pero bueno, para hablar serio, dos minutos. Sí, sí. Porque te hubiste jodido, te hubiste complicado después del COVID. Sí, sí. Tu hubiste el tema con los intestinos. Que yo hablé con tu señor. Yo me hablé con eso. Ah, ¿se hablaron? Sí. Ah, ¿se hablan cuando yo no estoy? Dame el teléfono a tu mujer. Te lo doy, ¿eh? Mirá que te pones a charlar con aquella. Sí. Sí, me pasó. Tuvimos un susto. Fue un susto nada más. Y se tuvo... Y ahora está haciendo dieta, se está cuidando. Pero bueno, vinieron las vacaciones y la cerveza, sasa, sasa. Sí. Bueno. No, yo te voy a contar. Veníte y te voy a contar una cosa. Me va a matar. Te voy a contar una cosa. Porque a mí me mandan un audio. Sí. Que me... En un momento dije, no, yo no soy él. Me mandan. No, porque él a veces se va a Uruguay y sale con amigos. Así como te digo. Ah, sí. Y no se cuida. Y vos dijiste, yo no soy de... Yo no soy. Yo no tengo... Vos me soltaste el fierro caliente. Sí, sí, sí. Cuando sal viene acá... Estaba él y yo y yo no era. O sea, baja, pasa por el free shop y menos de seis botellas no se trae. Pero es por el combo de la literatura. Claro, claro. Son las promos. Son las promos. Pero después la que no es la volve. Pero la botella no vuelve a Buenos Aires. Acá muere. Vos que las regalas. A mí me deja dos o tres de regalo. Siempre. Vea cómo te cubren. Siempre. A mí me deja siempre dos o tres. Mirá, estas las compré y me las deja a mí. Siempre, siempre. Así que... Pero está bien. Ven, ven, ven.